Interesados en la seguridad de la ciudad, vinimos al Consejo de Bogotá para saber que se está haciendo un pro del bienestar del ciudadano. El concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Miguel Uribe Turbay, lidera la iniciativa Policía en Transmilenio, buscando mejorar la seguridad en el servicio de transporte público y recuperar la confianza en las autoridades. Permite el libre acceso del personal de la policía y los auxiliares de policía en todos los componentes de la ICITP con el propósito de mejorar a corto plazo la inseguridad que se vive en el sistema. Esta iniciativa está comprobada en el mundo entero, donde se permite que quienes están encargados de la seguridad urbana entren al transporte público, mejora la percepción de seguridad, disuade al delincuente, disminuye los delitos y especialmente permite optimizar el número de policías que tenemos y mejorar con el mismo número de policías la seguridad en un plazo muy corto. El costo es muy pequeño y el impacto es muy positivo. Es de vital importancia, dado lo que está viviendo ahora la ciudad en materia de inseguridad y particularmente en Transmilenio, es un hecho público notorio lo que vemos todos los días como los usuarios de este servicio de transporte masivo son víctimas de la inseguridad. Parte sí y parte no. Igualmente, pues, o sea, bueno, porque es más la seguridad que tienen contra las personas que se colan, más las personas, más la seguridad de uno, pero igualmente pues hay casos en los que los policías no están tampoco muy atentos. Hay mucha inseguridad en el sistema, entonces es importante que la policía, pues, vigile eso.